Sí, 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 y ya está, ¿dónde estás? Ya he, ya he, ya me sabes, ya sé, ya sé, no está bien, no está bien, no está bien. Y la paz, no tiene mucho tiempo Y la paz, me enfrentaba Y la paz, y yo estaba aquí Tiene que ver, la ayuda de la tarde Y cuando me venía, dice yo Yo no uso la cera La cara hace el ratián matar Y uno de los toros No se han crecido ni suena No se han crecido ni suena Porque uno se me ind amazing Y los toros Los toros porque hace mil piadas No se ha crecido ni suena No se ha crecido ni suena No se ha crecido ni suena Y hasta que la luz se puso a un momento en que me descargué a los corazones Ahí empezó a sentar a la carrera y el corazón se volvió a los corazones A los caminos que ve, me descargué a los corazones A los corazones, a los corazones, a los corazones A los corazones, a los corazones, a los corazones -, le estoy fácil records Ah, parva La verdad ¡Suscríbete! 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 ...es decir, una llamada... ...es que mojar... ...a... ...unos desniveles... yo calculo... Cabeza. En la calle Jaén. Ah, casi. Con embajadores. Niños y el resto... O sea, chabolas. De los pueblos de auxilio social que han terminado ahí, ¿no? Estaba... De esa mojar. Me va a dar casi a Santa María. Con respecto a... Una... Es que... No recuerdo bien la vivienda. Y eran embajadores. Año 1950. Prácticamente toda la vivienda. Pero podría ser... Antes de... El... Superior... No, 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 bueno. Cabeza. Por ahí. Treinta años. Ya ves. Embajadores. Se construyeron. No recuerdo bien el año. Estas... Unas casas. Así es. Bien. Estas... Gracias por ver el video.